Bueno, ahora vamos a hacer los nudos en superficie, pero vamos a trabajar con los hilos que habitualmente usamos, vamos a decir un hilo 30. De todas maneras, lo que tenemos que hacer es cambiar los hilos de mano para hacer el primer nudo, que va a ser plano, luego el mismo nudo, pero va a ser corredizo, fíjense como baja, corredizo, ya está fijo eso, cambiamos los hilos, hacemos 3 y 4, cambiamos, 5 y 6, cambiamos, 7 y 8, cambiamos, 9 y 10, cambiamos, 11 y 12, cambiamos, 13 y 14, cambiamos, 15 y 16, cambiamos, 17 y 18, 19 y 20, cambiamos, 1 y 22, 23 y 24, que es lo que pide la tarea, pero la tarea pide también otras dos cosas, primero, que esté bien apretado, supongas que se fueran dos arterias, está bien apretado, está bien ajustado el número ahí, luego que la trenza sea pareja, ve que la trenza es pareja, esa no se desarma nunca más, trenza pareja, se alcanza a ver con el close up, ¿no? Trenza pareja, y luego que terminen los dos cabos de la misma longitud, esas son 3 tareas, las 3 elementos que consideramos para que el ejercicio esté aprobado, bien ajustado, trenza perfecta y igual longitud de los tambos cabos. Gracias. 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 Gracias.